Buenos días, en este momento estamos en el anexo de San Miguel, a hora y media de Hachán. Habla, habla. Sí, sí, sigo hablando. Como pueden ver, hay bastante cabrillas, bizcachas. Sí, 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 sí. Así mismo, en el extremo oeste, vemos un panorama formidable sobre la parte andina. Esta zona, supuestamente, vivieron los españoles, donde justamente al noreste se puede visitar una mina antigua. Una mina que fueron aprovechadas por los españoles. ¿Quién es San Miguel? San Miguel es un pueblo gracias a que un hermano de la Comunicación San Miguel.